Ah, no sé verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes con qué estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir Cuéntame, yo le pedí la palabra y fue luna Será que te llevo a la luna, y yo los placeré vací Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me estaba buscando Te estaba buscando, por la calle gritando, por la calle gritando Es que yo sin ti, sin ti, dime, después de ver Es que yo sin ti, sin ti, dime, después de ver Esa no me gusta, es una no me gusta Yo sin ti, no cuento más, pero eso me parece De lo que siento, y sin sufrir tu vida seguridad Oh, 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 oh Es que yo sin ti, sin ti, dime, después de ver Es que yo sin ti, sin ti, dime, después de ver Esa no me gusta, eso no me gusta Eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti, sin ti, dime, después de ver Eso no me gusta, eso no me gusta Hola, bebé, ya que contigo no se doy labia Y si creemos sabias Pero vas a caer, te lo digo mujer Fía, yo sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es hacerte Y tranquila, déjate llevar Díjate si no me quiera ser travesina Que se ha vuelto la locura Y de esta locura No me puedo no tener Díjate si no me quiera ser travesina Que se ha vuelto la locura Y de esta locura No me puedo no tener 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 Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy pidiendo Hay más de nadie que a veces me cabe Y tu cuerpo, y cuando te puedas hablar Es de arte Imaginarte un peluco en un vuelo Que te doy la bicicleta Yo sigo entiendo Yo sigo entiendo Yo sigo entiendo Y si así yo se ve Yo lo siento Pero me siento y eso va a suceder Esta noche yo mi culpa Puede la paz de la gente Lo que me pido es tu novedad Y si te pido no digas que no Vamos a ir atrás del reloj Amén Dímelo No me puedo no tener 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 12 este año helo chau ici chau 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 ¡Venga! Política en el grito ¡Listo! ¡En el cielo y el camino! ¡Se está sumando! ¡De la puesta de la relatividad! ¡Eso es bastante suителя ¡Vaya a tener amor! ¡No! ¡Que hagas una estrella! ¡Se le ponga a dejar! ¡In la puta de tierra! ¡No! ¡No! ¡Eso es el estilo! Que la cárcel no se va, que se volván a la cadera Hay que llenar a la cadera, hay que llenar a la cadera Que el rico que se me ganó, que la cancola me alegría Y como así, no lo pido en la escuela Que la cárcel no se va, que el rico que se me ganó Que la cárcel no se va, que la cárcel no se va Llamar y carajo, el sábado se cuela Los piantones de puta, el mundo se entera Si fuera el camino, saca tu bandera Y si somos los abuelos, la cadera Que la cárcel no se va, que la cárcel no se va Que la cárcel no se va, que la cárcel no se va Que la cárcel no se va, que la cárcel no se va Que la cárcel no se va, que la cárcel no se va Oh, 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 oh Oh, 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 oh да Y si fuera el minuto de puta Te, le arraste la cadera, que la cárcel no se va, que la cárcel no se vawy, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!